Muy buenos días. Muchísimas gracias por esta amable invitación para participar en esta comisión. Es todo un privilegio y un placer poder estar aquí con todos ustedes. Yo esta mañana he remitido el resumen de mi comparecencia. Está disponible y todos los materiales también, mediante enlace de Internet. Bueno, voy a hacer, por lo tanto, un breve resumen de ese material que he preparado y que he remitido. Cuando España todavía no había reducido la tasa de desempleo a niveles similares a los que tenía antes de la gran recesión, pues ha sobrevenido esta crisis del COVID-19, una crisis que vuelve a sacar algunas de las debilidades de la economía española y, particularmente, de su mercado de trabajo. A finales de mayo, como hemos conocido esta misma semana, el impacto estimado de la crisis ronda aproximadamente 1.290.000 cotizantes de la Seguridad Social que han perdido su empleo, 3 millones de trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo y 1,5 millones de autónomos que han cesado su actividad por causa mayor. La protección del tejido productivo en las políticas de renta para salvaguardar a los colectivos más vulnerables durante la crisis y para evitar que nadie quede atrás en la recuperación, han exigido un importante conjunto de medidas de carácter temporal. Estas medidas son totalmente necesarias, pero están teniendo un importante coste económico para las cuentas públicas. Sin embargo, no impedirán que la contracción de la economía española, lamentablemente, sea más intensa que la de otros países europeos y su recuperación previsiblemente más lenta. Sin las medidas adecuadas de política económica, la crisis puede tener efectos permanentes sobre el mercado de trabajo, el nivel de actividad, la desigualdad y el bienestar. Y si esto ocurre, en relación con las economías europeas más avanzadas, España seguirá mostrando una tasa de desempleo inferior y tasas estructurales de desempleo temporalidad y paro de larga duración más elevadas. ¿Cómo comparaba ya España en relación a los países de nuestro entorno antes de llegar a esta crisis? Bueno, pues durante las últimas cuatro décadas la tasa de desempleo media en España ha rondado el 16% y, por lo tanto, más que duplicado la de las ocho economías más avanzadas de la Unión Europea, que en promedio se sitúa por debajo del 7%. ¿Por qué el desempleo es tan elevado en España? Bueno, pues básicamente porque España destaca por tener una estructura y una capacidad productiva más elevada que la del 80% de los países en el mundo y, sin embargo, su tasa de desempleo supera con crecer las de estas economías. En concreto, la tasa medio de desempleo de los países con peor estructura productiva que España, ese 80% de los países en el mundo tiene una tasa de desempleo o ha tenido durante las últimas décadas una tasa de desempleo en promedio del 7%, algo menos de la mitad que la tasa de desempleo media de España desde el 7%. Y lo mismo ocurre si esta comparación se realiza utilizando el capital humano y la calidad de las instituciones. Por lo tanto, no es un problema de complejidad productiva o de capital humano de calidad de las instituciones cuando estamos mejor que el 80% de las economías del mundo que sirven una tasa de desempleo menor. La explicación del pobre resultado de la economía española, el mercado de trabajo en España, se debe básicamente a que las regulaciones, barreras y cargas con las que tienen que funcionar la economía española no se adaptan a esta capacidad productiva de muchas de sus empresas y trabajadores. La regulación laboral, en comparación con la de otros países europeos más avanzados, es social y económicamente ineficiente y se inventa el mercado de trabajo, lo que genera dualidad y desigualdad. Por un lado, se encuentran las empresas y los trabajadores cualificados capaces de generar empleos indefinidos y productivos para los cuales las barreras regulatorias no son una limitación efectiva relevante. Y por otro, se sitúan numerosas microempresas con escaso potencial de crecimiento y trabajadores desempleados temporales o en economías sumergidas, abocadas a emparejamientos poco productivos e inestables que, en un porcentaje relevante de la población activa, particularmente entre los jóvenes con menor cualificación, son incluso insuficientes para cubrir el salario mínimo. Frente a la flexiseguridad de muchas economías del centro y norte de Europa, España destaca por su flexirrigidez, como hemos puesto de manifiesto en distintas investigaciones a las que hace referencia la documentación que les he enviado. Como resultado de todo ello, a finales del 2019, antes de empezar esta crisis, la tasa de desempleo era el 13,8% y de temporalidad el 26,1% eran mucho más altas en España que en estas economías europeas más avanzadas, de manera que del conjunto de la población activa, solo el 60,1% de los trabajadores tenían un contrato indefinido en España, frente al 80% de esas economías. La evidencia muestra la tendencia a que el mercado de trabajo en España se ajuste mediante cambios en el nivel de empleo, en lugar de hacerlo a través de variaciones en los salarios. Y otra dimensión en la que se puede analizar esta rigidez, esta relacionada con el margen intensivo, es decir, los cambios en la duración de la jornada de trabajo, la tendencia a reducir o a variar el número de trabajadores empleados en lugar de variar su jornada de trabajo. Una implicación de esta flexi-rigidez frente a la flexi-seguridad del centro norte de Europa es que la propia distribución de la productividad se ve afectada por las rigideces de las regulaciones del mercado de trabajo. La excesiva temporalidad en España tiene un coste en términos de productividad, tanto a nivel individual como a nivel agregado. En primer lugar, porque la naturaleza transitoria del contrato temporal reduce los incentivos de empresas y trabajadores a invertir en formación, lo que impide aumentar la productividad mediante la experiencia y el aprendizaje en el puesto de trabajo. Y, en segundo lugar, porque el menor coste relativo del empleo temporal frente al indefinido da lugar a una estructura productiva en la que predominan las actividades para las que la temporalidad se adapta mejor, al tiempo que perjudica a aquellas más intensivas en capital humano, físico y tecnológico que requieren de un empleo estable y trabajadores cualificados. Además de sus efectos sobre la productividad, la temporalidad implica una ineficiencia relevante a nivel agregado. ¿Cómo podemos avanzar hacia un mercado de trabajo más flexible y seguro que reduzca esta dualidad económica? En numerosas investigaciones, ya en los últimos años, hemos presentado una serie de recomendaciones, en concreto para favorecer la contratación estable y proteger a los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, particularmente los jóvenes. Es necesario conjugar una simplificación efectiva del menú de contratos con un cambio integral del sistema de indemnizaciones. Entendemos que todas las modalidades vigentes se deberían agrupar básicamente en tres categorías laborales. La reducción de modalidades contractuales, además, debería complementarse con un sistema mixto de indemnización por finalización aplicable solo a los nuevos contratos. Una parte provendría de una cuenta de ahorro individual nutrida de aportaciones periodicas realizadas por la empresa al estilo de la mochila austríaca. Y para que el empleador internalice las externalidades negativas causadas por el despido del trabajador indefinido, debería pagar una indemnización adicional, que sería constante para los empleados temporales y creciente con la antigüedad de la empresa para los trabajadores indefinidos. La cuantía de la compensación por finalización de un contrato temporal sería mayor en los dos primeros años que la de un contrato indefinido y, a teoría, como un esquema de bonus-malus. Y, además, luego, también otra de las recomendaciones que hemos hecho durante estos últimos años ha sido una apuesta decidida por la flexibilidad interna, tanto salarial, tecnológica y organizativa, patada entre los agentes sociales en el marco de la negociación colectiva. Creemos que esto, además de estimular la creación de empleo, contribuiría a reducir la incertidumbre y a estimular la inversión. La negociación colectiva debe articularse hasta donde sea económicamente eficiente en el ámbito de la empresa y esa mayor descentralización no está reñida con un sistema de negociación multinivel, pero que requiere delimitar las materias a negociar en cada uno de los ámbitos, como ocurre en las economías europeas más avanzadas, para aumentar la cobertura de los acuerdos colectivos y fomentar la negociación en las pequeñas y medianas empresas, los convenios deberían ser, como norma general, deberían tener una eficacia ilimitada. Y, alternativamente, la firma del acuerdo de empresa podría complementarse con la adhesión parcial a los convenios de ámbito superior, como ocurre en la mayor parte de los países, con las cláusulas OPTI. Otro ámbito de mejora es el de las políticas activas de empleo y formación. La evidencia sugiere que entre los programas de mayor activación los más exitosos son los que ayudan a la búsqueda de trabajo y seguimiento. Y, aparte de otras medidas que se mencionan en la aportación que he realizado, sobre todo lo que hay que hacer es apostar por la digitalización para optimizar el proceso de búsqueda y cobertura de vacantes mediante análisis de grandes bases de datos, lo que se conoce como Big Data. Idealmente, lo que habría que es ir hacia un portal de empleo que aglutinará el universo de vacantes, inclusive las contenidas en todos los portales privados, idealmente debería ser a nivel europeo y, en todo caso, a nivel nacional, para mejorar emparejamientos mediante inteligencia artificial. Todo ello daría lugar a un enorme mercado de trabajo sobre una plataforma digital similar al que ya existe en otros mercados. Ese mercado de trabajo sobre una plataforma digital también permitiría emitir información a todos los trabajadores para que puedan también elegir, bajo ciertas condiciones, programas formativos que consideren adecuados para su desarrollo profesional. Y, por último, solo comentar que, adicionalmente, esta crisis ocurre en medio de unas tendencias que ya vienen, que tienen que ver con globalización, con cambio climático y demográfico y, sobre todo, con una disrupción digital que está generando transformaciones de gran alcance en la economía global. Frente a revoluciones industriales anteriores, en el caso de la revolución digital, hay algunos signos de cambios más abruptos y rápidos en las empresas, en los mercados y en las sociedades, lo que reduce el tiempo de respuesta frente a los nuevos desafíos que conllevan. Para aprovechar al máximo estas oportunidades, entendemos que son necesarias políticas públicas bien diseñadas en cuatro ámbitos. El primero de ellos, lógicamente, tiene que ver con la educación y las nuevas habilidades digitales. El segundo ámbito, las políticas para un nuevo mercado laboral, como las que he mencionado anteriormente. El tercero, competencia y regulaciones en los mercados de bienes y servicios. La competencia en estos mercados es posiblemente una de las mejores maneras de propiciar aumentos de la productividad, aumentos de salarios y mejoras en la estabilidad en general del mercado de trabajo. Y, por último, también, mejoras que tienen que ver con lo que se denomina igualdad de oportunidades y redistribución. En definitiva, el objetivo último de todas estas propuestas y medidas es conseguir que los empleos de calidad, estables y productivos sean la mejor protección que el mercado de trabajo pueda proporcionar a los trabajadores. El mercado de trabajo sigue requiriendo mejoras de eficiencia y equidad para que sea más flexible y seguro, para reducir la temporalidad y el desempleo estructural y el paro de larga duración. ¿Tiene que finalizar? Sí, sí. Y ya, por último, comentar que, a nuestro juicio, por parte de BVA Research, y, en particular, por todos los trabajos que yo he desarrollado, en el proceso de transformación digital, no existe disyuntiva entre equidad y eficiencia. Las sociedades que diseñan un estado de bienestar que funcione de manera más eficiente aprovecharán al máximo las nuevas tecnologías para aumentar el bienestar social y, al mismo tiempo, alcanzar niveles más bajos de desigualdad y mayor equidad intergeneracional, como ya estamos viendo. Se observa que los países que más han avanzado en intensidad digital y automatización muestran, en promedio, tasas de desempleo y niveles de desigualdad menores y, por lo tanto, este debería ser el camino, tratar de aprender de estas sociedades, de estas economías. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Doménez. Le doy la palabra al señor Íñigo Sagardoy. Gracias.